No meramente que sea suspendido amigo, son situaciones de estrategia de conforme a las zonas que se está llevando a cabo, no se ha suspendido, vamos a continuarlo, estamos llevando a cabo de manera muy coordinada con seguridad pública municipal, con el mismo juzgado municipal y seguiremos actuando en ello. Bueno, a la fecha pudiese haber alrededor de unos 30 o 40 vehículos los que se han retirado en lo que va de la administración, no meramente en esta operatividad. Sobra que nos lo hagan saber, nosotros en los recorridos diarios que hacemos en las diferentes calles de nuestra ciudad y al darnos cuenta de que el vehículo aquel prácticamente es una chatarra en vía pública, es como procedemos. Primeramente se les da el exhorto a los propietarios de los mismos, hay quienes lo atienden, hay quienes no lo atienden y es cuando procedemos. Bueno, pues hay varias, hay varias, por ejemplo puedo decirle donde fue por el rumbo de lo que es Jardines de Cancún y aquella área de nuestra ciudad. Gracias.